La señora Daniela Rivera, presidenta de Junta de Vecinos en el municipio de Las Guaranas, exige a las autoridades del gobierno que construyan obras en esa localidad. Está demandando agua potable, todo el mundo sabe la situación del agua potable de Las Guaranas, un sistema cloacal, la carretera Las Guaranas-Pimentel, Las Guaranas-Laerea, y hay muchas necesidades, Las Guaranas no han hecho nada las autoridades y estamos demandando que hagan algo por Las Guaranas. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.